Ya está todo listo para celebrar la quinta edición de la Feria Latina en la ciudad de Toronto. La actividad que es organizada por el Consejo de la Herencia Hispana se realizará el próximo domingo 23 de junio en los espacios de Arts Cake Witchwood, Barnes & Park. La intención del evento era de compartir un domingo de pueblos con la sociedad canadiense en general, con la idea de darse a conocer para poder acercarse a las otras culturas que conviven en el país. Asimismo, rescatar las tradiciones de la cultura latina entre los migrantes y muy especialmente entre los de segunda generación, y apoyar a los pequeños emprendedores brindándoles la oportunidad de promover y dar mayor visibilidad a sus negocios. En esta feria también se podrán apreciar los diferentes aspectos que conforman la cultura latinoamericana, sus tradiciones, música, danzas folclóricas, artes plásticas, gastronomía, el ritmo color e identidad que caracterizan a la comunidad. La programación cuenta que estarán instalados más de 50 stands de comidas y bebidas típicas, 25 puestos de artesanos, una amplia zona kits y otra para la demostración de juegos tradicionales, una exposición de artes plásticas y un show musical con más de una veintena de artistas y agrupaciones de la región. En los puestos de las organizaciones comunitarias presentes también se ofrecerá atención consular y de consultoría migratoria. El 23 de junio también se celebrará el Día del Multiculturalismo y se otorgarán los premios Hummingbird 2024 a cuatro miembros de la comunidad que se han destacado por su trabajo voluntario. Con base en experiencias anteriores se estima que el aforo alcanzará cerca de las 10.000 personas a lo largo del día. La entrada será gratuita.